Para mí fue muy productiva, muy enriquecedora, yo trabajo hace bastante tiempo y bueno, en el día a día te olvidás de lo que son los tips para atraer clientes o la estrategia para un flujo de fondos de tu local o de tu comercio y bueno, para los chicos emprendedores también estuvo bárbaro porque enseñaban desde lo básico, de planear cómo posesionar tu marca en el mercado, no sé yo, muchísimos, todos los módulos fueron muy interesantes, algunos participaban más, otros participaron menos, pero todo yo creo que la experiencia fue muy fructífera. Comentanos a qué rubro te dedicás, el emprendimiento que tenés y en qué herramientas ha servido este curso y pensás aplicar o que ya has aplicado. Y yo trabajo en una óptica hace unos años y a mí me sirvió mucho en el sentido de, bueno, balances, todo lo que es económico, lo que era judicial, que a veces uno no pensaba, también te orientaban muchos temas referidos a las marcas, a las patentes de las marcas, a mí me sirvió muchísimo, encantada de haber podido participar.